Bueno, como yo he revisado hasta las 10, 11, no he encontrado nada, no participé a esa reunión porque ya tenía planificado mi día, ¿no? Y después de eso hubo otra reunión, igualito, a las 11 y media nos han citado. Yo le digo, pues es algo estresante, yo he estado revisando el domingo a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, mediodía, a la hora del almuerzo, en la noche, hasta las 10 de la noche me he acostado, y por esa tensión y estrés que me han generado, a las 11 me he despertado, y 11 y media han subido la convocatoria. Les he pedido que, por favor, convoquen un día antes, hasta máximo 4 de la tarde. Y si van a tener un trabajo, por ejemplo, muy bien, ayer han programado esta reunión, de 8 de la mañana a 9, pero hubieran dicho, ustedes van a tener una reunión después de esa reunión, programen de 9 y media a 10, y ahí hubiera programado y todos hubiéramos sabido con anticipación la reunión. Ya les he dicho que la planificación es un pilar de la administración, y la improvisación definitivamente es todo lo contrario, ¿no? Bien, coleguitas, ¿qué hacemos con el horario? ¿Trabajamos el horario anterior, el semestre pasado o el día hace años? Jorjito, no tiene el año pasado porque ya me contó su experiencia que he tenido. David, David. Pero proteger carcetas, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.